Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la jornada número 16 en esta liga BBVA con el Real Sporting de Gijón En esta ocasión nos enfrentamos al FC Barcelona en un partido aplazado que se tendría que haber jugado por allá por el 2015 En cambio se va a jugar un 17 de febrero del 2016 y contra el crack de Rup HD Rizons Como siempre en la descripción su Twitter y su canal para que hoy le sigáis y os suscribáis La alineación que se ha ganado nos hará 4-2-3-1 con el Pichu bajo palos Lateral derecho a Brañes, centrales Liknowski y Mere, lateral izquierdo a Alex Menéndez Doble pivote para Nacho Cáceres y Rachid Banda derecha para la horita, banda izquierda para Joni, media punta para Jalilovic Y arriba el Chino Guerrero Dicho esto, pues bueno, ya sabéis perdido que se juega a las 6 y media de la tarde hoy en el Molinón Y bueno, como podéis ver las primeras ocasiones fueron para Rup por mediación de... Ahí vas a Neymar, ahí vas a Rakitic, ahora para Neymar de nuevo, ostras, para donde nuevo al Pichu Evidentemente la diferencia de potencial es muy, muy importante Y eso nos va a pasar factura, como podéis ver esta ocasión Ahí la tiene Leon Messi en banda derecha perseguido muy de cerca por Alex Menéndez Pero ni ahí, ni ahí, ni ahí, ojo que sigue Messi, sigue Messi, sigue Messi, ¡Leo! ¡Pum! ¡Primer chicharrito de Leo Messi! ¡Primer chicharrito de Rup HD Returns! En el minuto 14 de la primera parte Habían pegado un par de avisos y la verdad que evidentemente Messi, pues ya veis como la gambetea, como la caracolea Y bueno, el latigazo imparable donde el Pichu pues no puede hacer más que verla entrar Siguiente ocasión, ojo de nuevo, Leo Messi haciendo la misma, la de la diagonal desde la derecha Partiendo un lagazo sano, y el tiro a la madera Por mediación, ahí de Rup de nuevo Lo ahorita que ya podéis ver, tenía una amarilla, una amarilla Que no había sido ni amarilla, pero bueno, la verdad que fue una entrada Y nada de nada, y al final pues el castigo fue potente Ojo aquí a la ocasión que tenemos con el chino guerrero Que bueno, se quedaba solo en el minuto 23 Pero la golpeaba fuera Ahora Iván Rakitic, ahí jugando por dentro para Busquets De nuevo Busquets con Rakitic, recupera Nacho Casas La pierda ante Alves, que haces ahí Alves, por favor Balón para Rakitic, Rakitic que se para, Rakitic con la pierna izquierda ¡Boom! Minuto 30, madre mía Dos trabucazos desde fuera del área Dos golazos de Rup, dos golazos del Barça Y el partido que nos ponía ya pues evidentemente muy, muy, muy cuesta arriba Minuto 30, el Barça no perdona La verdad que tampoco había prácticamente creado yo ocasiones Se lo puede ser que habíamos visto del chino guerrero Y Rup ya había tenido un tiro al palo Una buena parada también del Pichu Varias ocasiones de estas que intenta elaborar y al final pues no consigue meterla Pero bueno, ahí de momento íbamos con el 2 a 0 Juego a Sergio Busquets, Sergio Busquets que la masa Sergio Busquets, Sergio Busquets, para dónde el Pichu El pelota que le queda a Neymar, Neymar que regatea Neymar que intenta hacerme el lío de nuevo Rup gustándose con Ney Pero al final conseguimos capear el temporal e irnos a túnel de vestuarios Primera parte, ahí veis la afición desplazada entre semana de miércoles Como manda Tebas, como manda con un par de huevos ahí jodiendo como siempre al aficionado A las 6 y media de la tarde un miércoles Pues bueno, evidentemente la gente entre que trabaja y tiene sus cosas que hacer Pues habrá mucha gente que no pueda ir por eso Pero no obstante, se prevé que el estadio estará lleno a reventar Con lo cual pues la gente tirando de rango Dicho esto, doble cambio, metíamos a Isma López y a Carlos Castro Quitábamos a Lorita y quitábamos a Rashid Cambiábamos a una 4-1-2-1-2 con el rombo mágico en el centro del campo Y bueno, ahí vamos a intentar pues eso, meter un poquitín más en aprietos a Rup Intentar pues al menos recortar las distancias Y bueno, intentar pues dar un poquitín más una imagen de atacante en la segunda parte Dicho esto, ahora la juega aquí con el chino Guerrero Que viene el gambeteo La pelota para Wajilovic Perseguido ahí por Piqué, creo, por Busquets, no sé quién era Que bien Wajilovic, que bien Wajilovic Vieron a derecha y el disparo pues a las manos de Claudio Bravo, una parada muy sencilla Cuidadín ahora Luis Suárez, ahí obstruido perfectamente por la zaga Nacho Cases que se encaraba con él La falta que iba a tener al borde del área Perfectísima Leo Messi, Leo Messi Pierna izquierda, se prepara, se posiciona Leo Messi Ahí veis la barra, la potencia Y el latigazo buscaba el palo del Pichu Pero se salió un poquitín desviado La verdad que salió rozando la mía en toda esa escuadra Ahí veis el trabucazo que soltaba Rup con Messi Dicho esto, siguiente ocasión Johnny tirando el centro al segundo palo La atrapa muy bien Claudio Bravo Claudio Bravo sacando un corto Con Rakitic en la pifia, se lía La recupera Alex Menéndez, Alex Menéndez Pierna izquierda, golazo de Alex Menéndez Minuto 67, hay tiempo, hay momento Hay esperanza, que bien La recuperación en la presión En la zona frontal del área rival La recupera perfecto Alex Menéndez Se la posicionamos para su pierna izquierda Evidentemente hará muy arriesgado tirar con la derecha Porque ya sabéis que los jugadores del Sporting No tienen una media y unos atributos demasiado excesivos Y bueno, la ocasión, ahí la materialización Dos a uno en el marcador Minuto 84, Wajilovic sacándosela Conduciendo Wajilovic para el Chino Guerrero El Chino Guerrero van de izquierda Puede ser la ocasión El Chino Guerrero perserido por Piqué Si no el Chino Guerrero, si no el Chino, Chino, Chino Centro, Carlos Castro Valera El último susto El último perdigonazo que tuvimos ahí Con ese tiro al poste de Carlos Castro Rub que estaba tiritando Y al final, pues entre una cosa y otra El encuentro que iba a llegar al final Iba a acabar muriendo Con esa ocasión, con esta recuperación de Piqué Y bueno, la verdad que un partidazo Al final casi damos la campanada Casi rebatamos un puntín ahí al Barça de Rub Como siempre, muchísimas gracias por querer colaborar conmigo Porque ya sabéis que además yo ando súper pelado Cuanto más entre semana Y de hecho Rub, pues bueno, enseguida se ofreció Me dijo que no había problema En principio iba a grabar con Brunex Pero no pudo ser Con lo cual, bueno, intentaré traeroslo para el partido de vuelta Dicho esto, como siempre chicos Reventad los likes Hay que llegar por lo menos a 200 likeazos Hay que intentar hoy en el volón dar la cara Y hay que intentar pues eso Que la imagen sea pues potente del equipo Y de la afición también Dicho esto, nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos directos Si sois nuevos y os queréis suscribir Sois más que bienvenidos Y como siempre en comentarios Todo lo que me queráis comentar Y para rematar pues MVP del partido Rakitic con ese golazo Un abrazo a todos chicos Y hasta luego No ¡Ay! ¡Ay! ¡A la luna! 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 ¡A la luna Guaje, 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 pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, pero me faltas tú, eterno te llora Gijón, unido por tu fuego, humanidad y profesión, porque no seré uno más del montón, especial y amado, esto va por ti amigo, eterno preciado. ¡Gracias!